Muy buenas a todos y bienvenidos a la segunda parte de la décima edición de Noticiero Ciclista, en la que hablaremos de la prohibición del tramadol, de nuevos rumores y un posible duelo en las grandes vueltas del año que viene, anunciaremos las sedes de futuros mundiales de ciclismo, como el de 2027, daremos las últimas novedades de algunos ciclistas como Bernal o Benut y finalizaremos con el eléctrico cross. Recordad que tenéis disponible en el canal la primera parte de este Noticiero Ciclista número 10, con todas las novedades del mercado y equipos, que no son pocas. Os dejo el link en la descripción. Un like y una suscripción se agradecen y vamos con el noticiero. Empezamos con una noticia muy relevante. La agencia mundial antidopaje, AMA, anunció tras su reunión del 23 de septiembre en Sydney que el tramadol pasará a ser considerada una sustancia prohibida en todas las prácticas deportivas, no solo el ciclismo, a partir del 1 de enero de 2024. Este anuncio fue filtrado hace un par de días por el diario británico de Telegraph, y ahora se confirma. Tras pasar una década como parte del programa de vigilancia de la AMA y las demandas de grupos como el movimiento por un ciclismo creíble, finalmente Adopiacio será prohibido al cumplir dos de los tres criterios establecidos por el código antidopaje. Su potencial para mejorar el rendimiento deportivo, algo confirmado por los estudios que la AMA ha financiado, y el ser un riesgo para la salud del atleta consumidor, pues el tramadol puede generar adicción y dependencia física. David Lapartient, presidente de la UCI, aplaudió la decisión de la AMA y se mostró confiado con que el Tribunal de Arbitraje Deportivo respaldará la descalificación de Nairo del Tour que llevó a cabo la UCI. Sus declaraciones fueron las siguientes. Es correcto apelar la decisión, así que no tengo ningún comentario al respecto. Sin embargo, hemos podido encontrar tramadol en dos etapas diferentes. Cuando se sabe que el tramadol desaparece muy rápidamente, entonces no puede ser que solo se haya tomado una vez. Nairo Quintana afirma que nunca tomó tramadol, pero el tramadol no es algo que produzca uno mismo, y si tiene tramadol, no proviene directamente de su cuerpo. Recordemos que actualmente el uso de tramadol no constituye una violación del programa antidopaje de la UCI, tan solo un incumplimiento del reglamento médico, pero eso muy seguramente cambie próximamente con esta novedad de la AMA. Mientras tanto, Nairo afronta este domingo la carrera en ruta del Mundial de Wollongong, Australia, en la que él mismo confirmó que dará lo máximo para apoyar a su compatriota Sergio Higuita, declarado como líder de la selección colombiana por su buen estado de forma tras la vuelta. Además de esto, en esta misma reunión, la AMA decidió mantener al cannabis en la lista de sustancias prohibidas al ir en contra del espíritu deportivo. Empezamos la sección de ciclistas particulares con Egan Bernal. Finalmente ha adelantado su retorno a Colombia para someterse a la operación de rodilla que tenía prevista como parte de su rehabilitación. La operación en la rodilla tuvo lugar el 23 de septiembre. Le quitaron unos clavos, un tornillo y un alambre y fue completada con éxito. Bernal deberá esperar la cicatrización tras la operación y poder realizar una ligera rehabilitación. Así, Bernal aportará su temporada 2022 tras conseguir 5 puntitos UCI en la Copa Sabatini y no disputará el Tour de Croacia ni Lombardía, las dos carreras que tenía previstas. Tenemos dos buenas noticias de ciclistas del Jumbo. La primera es de Tisbenut, que tras el accidente que sufrió entrenando en Livinho a principios de agosto y que comentamos en Noticiero Ciclista número 5, está avanzando la recuperación de su vértebra cervical fracturada. Benut dejará de tener que llevar el collarín fuerte y podrá utilizar uno blando para dormir. Además, pudo volver a subirse a una bicicleta de montaña y dar breves paseos en la calle donde vive. La otra buena noticia es la de Milan Badr, que volverá a la competición en el próximo Tour de Croacia después de una larga recuperación tras las lesiones provocadas por una terrible caída que sufrió en la quinta etapa de la Izulia, por la que tuvieron que someterle a un coma inducido incluso. El ciclista se acercó al hospital de Bilbao en el que fue atendido y agradeció al personal de cuidados intensivos por su labor, pues le salvaron la vida. En cuanto a retiradas, tenemos únicamente la de Guy Neff, ciclista del Israel Premier Tech y el primer israelí en competir en el Tour de Francia, que declaró que a sus 28 años y en esa temporada de 2022, su llama interior por el ciclismo se ha extinguido y es incapaz de encontrar el disfrute y motivación de antaño. Y hemos de puntualizar una cosita de la retirada de Nicky Terpstra que comentamos en el noticiero ciclista 9.2. El holandés ha anunciado que su última competición como profesional serán los Wooning Cesdagse, un evento de ciclismo en pista de seis días que se celebrará entre el 6 y 1 de diciembre en Rotterdam. El sábado 10 se realizará un homenaje en el que se recordarán sus grandes momentos como ciclista de carretera y pistard. Tenemos también dos noticias de ciclistas ya retirados. El primero es Jan Ulrich, ganador del Tour de Francia en el 97 y que desde su retirada ha atravesado momentos muy oscuros, siendo ayudado por Lance Armstrong, entre otros muchos. La leyenda alemana anunció que colaborará con Amazon Prime Video en un documental de cuatro episodios que saldrá en 2023, en el que contará toda su historia, sus mejores y peores momentos y cómo pasó de ser un cazador a un objetivo. Y el otro es la leyenda italiana Francesco Casagrande, que tras la celebración del Rampiconero 2022, una maratón de mountain bike en la que terminó tercero, fue hospitalizado por problemas cardíacos. Afortunadamente, su estado ha mejorado desde entonces. Empezamos esta sección de las grandes vueltas del año que viene con el Tour de Francia 2023 y las declaraciones de Tadej Pogacar tras la clono del mundial. El esloveno comentó que si bien la actuación de Benepoel en la Vuelta fue muy fuerte e inteligente, lo siguiente para el ganador de la Vuelta a España es acudir al Tour de Francia, es el paso lógico. ¿Veremos a ambos en la salida en Bilbao del próximo Tour o irá Benepoel al Giro con las tres coronas que posiblemente tenga? Si le preguntas al Lefebvre, jefazo del Quickstep, Benepoel se centrará en el Giro el año que viene, pero ya veremos cómo se desarrollan los planes. Del Tour 2023 también hemos de mencionar un par de rumores más sobre la ruta. Una etapa en la que se ascenderá el Col de la Loss tendría final en alto en el altipuerto de Curchevel y otra que tendría final o bien en Morcín o en el resort de esquí de Aboréaz y que podría tener un perfil como el que estáis viendo en pantalla. También tenemos un par de rumores que comentar de la Vuelta a España. En 2023 se cumplen 40 años de la primera llegada de la Vuelta a los lagos de Covadonga y el Ayuntamiento de Cangas de Onís está haciendo todo lo posible para que sean un final de etapa y que la localidad sea la salida de la siguiente etapa. Además, en un rumor que se me pasó a comentar hace un par de semanas, parece cada vez más claro que el mítico Angliru será la última gran subida y el juez final de la próxima Vuelta a España, que contará con dos etapas en tierras asturianas. Y finalizamos con el Giro y un nuevo rumor. Steve Moravito, antiguo ciclista profesional, habría diseñado la etapa que se celebre el 18 de mayo, que podría ser un final en alto en la estación de esquí de Kranz-Montana, una subida muy conocida en el Tour de Romandía suizo. La etapa siguiente saldría de cierre. Vamos ahora con el 191 Congreso de la UCI, en el que se comunicó la noticia más importante para el futuro del ciclismo, el nuevo himno de la UCI. Ahora fuera de coñas, se desvelaron las sedes de futuros mundiales de las distintas disciplinas del ciclismo que le daban por darse a conocer. Hemos de destacar tres nuevas sedes, San Juan, Argentina, y el velódromo Vicente Alejo Chancay, que será en la casa de los mundiales de ciclismo en pista 2025, Montreal, que acogerá los mundiales de ciclismo en ruta y crono en 2026 y marcará la vuelta a Norteamérica desde Richmond 2015, y el departamento de la Alta Saboya en Francia, que reunirá en 2027 las 19 disciplinas ciclistas de la UCI en el segundo supermundial, siendo el primero el del año que viene en Glasgow, Escocia. Recordemos que estos supermundiales se celebrarán cada cuatro años, doble 23, 27 y 31. Según David Lapartient, presidente de la UCI, hemos de esperarnos un mundial 2027 para los vueltómanos y escaladores, así que la ruta elegida debería ser un poco más exigente que la del mundial de 1980 que se celebró en la misma Alta Saboya, que giraba en torno a la Cote de Domaincy y en la que se impuso Bernat Hinault. Seguimos con que la misma UCI publicó numerosos calendarios para la temporada 2023, de los que hemos de destacar la presencia de la Vuelta Femenina, la antigua Ceratidic Challenge Baila Vuelta, que se celebrará entre el 1 y 7 de mayo y contará con 7 etapas. Este es un nuevo paso adelante muy importante de una carrera que no para de crecer desde su inicio en 2015 como la Madrid Challenge Baila Vuelta, cuando era una clásica. Y finalizamos esta sección con un gran anuncio de la Federación Guatemalteca de Ciclismo. Tras no celebrarse en 2021 la edición número 61 de la Vuelta Ciclista Internacional a Guatemala, esta tendrá lugar entre los días 23 de octubre y 1 de noviembre de 2022. Damos por cerrado este noticiero ciclista 10.2 con las novedades del Cicocross. Se ha anunciado el calendario oficial de la Copa del Mundo de esta temporada, que contará con 14 pruebas distribuidas entre 8 países, con la prueba de Benidorm celebrándose el 22 de enero. Se confirma la ausencia de Londres, que había sido rumoreada y será instituida por Dublín, aunque todavía se mantienen conversaciones con la capital inglesa para la temporada 2023-2024. Mientras que Mashmichelen y Gavere entran por Ruchpen y Denermonde, que no estarán por problemas y riesgos financieros. También se ha presentado el calendario del X2O Badkamers Trophy, que empezará el 1 de noviembre con el Copenberg Cross y que finalmente contará con 8 rondas y no con 9, el número que se había anunciado anteriormente y que era contrario a las normas de la UCI. Algo que comentamos en el noticiero ciclista 7.1. Y es un nuevo noticiero y volvemos con el caso Tunaertz. Y es que podría ser que el letrozol por el que dio positivo en enero tuviese su fuente en un batido de recuperación. Fue llevado en junio al laboratorio de Colonia para un análisis, pero este no comenzó hasta principios de agosto y se utilizó un procedimiento distinto al del laboratorio de Lobaina. Mientras la UCI continúa alargando el caso innecesariamente, Aertz continúa entrenando ya fuera del Ballast Trek Lions y estuvo apoyando a su hermano Tais en Cruybeke. Tunaertz no se ha cortado el pelo desde la noticia de su positivo y no quiere dejar nada al azar para probar su inocencia en caso de que la UCI pida una investigación adicional. Y es que una muestra de pelo antigua y su análisis podría ser la clave. Pasamos ahora con equipos de Ciccross, y es que el 17 de septiembre se presentó el Crelan Fritsdatz, que correrá con un maillot verde y blanco y que contará con Lauren Swick como líder masculino, acompañado especialmente por Emil Verstringhe y Joran Vizure, campeón sub-23. El equipo femenino contará con Yara Castellain, Marion Norbert-Riverold y Sane Kant, entre otras. Esta última ha extendido su contrato dos años más, hasta marzo de 2025, mientras que Shaide Van Sinae, campeón a Belga Junior, se unirá al equipo el 1 de enero de 2023. Un día antes fue presentado el proyecto de Ciccross del Alpecim de Koenig para esta temporada, que además de tener a Mathieu van der Poel, Céline Delcalmer Alvarado, Puc Pieterse o Tom van der Boche, contará con Quinten Hermans a partir del 1 de enero. El objetivo de los hermanos Ruthwood está claro, volver a ser un equipo puntero, capaz de pelear de tú a tú con el Powell Southend Bingle y el Balboa's Trek Lions, tras una temporada 2021-2022 un tanto complicada. Mathieu van der Poel aseguró que su gran objetivo esta temporada de Ciccross serán los Mundiales de Hugerheide, y que competirá, como ya dijimos anteriormente, en unos 10-15 eventos. Hemos de hablar también de The Heather Swick, hermano gemelo de Laurence, que tras quedarse sin contrato al final de la pasada temporada, ha encontrado un patrocinador privado en Covera, una empresa de cocinas y complementos. Sueck se ha autoexigido obtener algún top 10 en buenas carreras, y con este movimiento se une a James Adams como ciclistas privados. Y terminamos con que, además del cambio de cromos de Fem van Empel a partir del 1 de enero de 2023, desde el Powell Southend Bingle al Jumbo Visma, que ya comentamos en el noticiero ciclista 10.1, el anterior, Lauren Mollengraf, tercera en los Mundiales Junior de Fayetteville, la temporada pasada, correrá para el Tormans Ciccross esta misma temporada. Y aquí termina la segunda parte del noticiero ciclista número 10, en el que hemos dado a conocer todo el resto de noticias de la última semana del mundo de ciclismo y ciclocross. En los dos próximos vídeos o el siguiente, daremos la última autorización del descenso, empezando por el Movistar, Loto e Israel muy posiblemente. Los tendréis disponibles en el canal la próxima semana. Si te ha gustado el vídeo, recuerda que un like y una suscripción siempre son bienvenidos. ¡Nos vemos en unos días!